Anuncia que hay 172.000 docentes agremiados que han renunciado y actualmente pasa a nivel de las universidades en que en los últimos 4 años 1.600 profesores también han renunciado. Eso mismo pasa con estudiantes donde tenemos un gran porcentaje de estudiantes que han dejado de estudiar. Y la pregunta que uno se hace es, esos estudiantes, esos jóvenes que dejan de estudiar, ¿qué están haciendo en este momento? ¿A qué se están dedicando? Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos y por eso vamos a solicitar hoy que se apruebe este acuerdo de declaración humanitaria compleja del sector educativo, de todo el sector educativo. Esa va a ser nuestra propuesta que vamos a llevar hasta la Asamblea Nacional para visibilizar este problema que tenemos con el sector educativo y que se ha llevado a instancias nacionales y a instancias internacionales porque consideramos que esto es un delito de lexa humanidad lo que se está cometiendo con nuestros niños, adolescentes y jóvenes en todo el país.